Este hueviputacá está más rico Hey, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Ahora sí, hoy es un día de por sí muy nublado Muy nublado Pero tenemos que salir El día de hoy vamos a ir a un evento Al que nos invitó nuestro amigo Felipe Artis El artista El que ya ha salido aquí varias veces En la 45 porque Resulta que hay un nuevo festival El festival de la 45 El 45 Fest Donde van a haber restaurantes Van a haber bares, artistas Gente invitada, bueno no sé ¿Cómo será la vuelta? Vamos a ir a chismosear Porque además el señor Felipe va a estar pintando Algo No sé qué Pero va a estar pintando en vivo y en directo Ya está tarde La verdad son las 2 de la tarde Son las 2 de la tarde Y hasta ahora vamos a salir Pero bueno Vamos a ir un rato a ver ¿Qué tal? ¿Cómo pinta la vaina? Vamos a ir a chismosear ¿Cómo está el 45 Fest en su primera edición? Supongo que esto se va a seguir repitiendo Y esperemos que les vaya todo muy bien Una gran zona de fiesta en la ciudad de Bogotá Una gran zona de esparcimiento en la ciudad de Bogotá Lleno de universidades Hoy no Porque hoy es sábado Pero supongo Que mucha gente que vive ahí en la zona de Chapinero Y que estudia también en la zona Pues va a ir Vamos a ver qué tal Y les estaré contando Así que bueno Llegamos a la 45 Y como pueden ver Aquí están sucediendo bastantes cosas Que en realidad no parece un festival Pero hay banderolas Hay banderillas Y están haciendo ¿Cómo se llama eso? Y están haciendo malabares en la calle Y hay una gran oferta de bares y restaurantes El día de hoy Que están participando en la 45 Fest Pero para saber mejor Cómo es que funciona la 45 Fest Vamos a hablar con Pipe Y vamos a preguntarle a él Que está metido en este cuento Y si él nos introduce a otra persona Pues le preguntaremos a la otra persona también Así que vamos a chismosear Como en la vuelta Buenas, buenas Maestro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dice señor? Si ya está más en este canal Que yo, amigo ¿Qué chévere? Oh, pero por Dios Es que ya hay otras obras No solo Mariana También está Nairos También está Katerin Ahorita les voy a mostrar mejor Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas, Mauro? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Por acá hay más Cosas nuevas Que yo no había visto ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros vamos a pegar La ficha técnica Muy bien, muy bien Así que bueno Nuestra tarde comienza hoy Aquí en Red Pop Lugar aquí ya hemos venido En este canal Y ojalá no salte Los derechos de autor Por la creación que está sonando Así que por eso En este momento Está sonando música En la edición tan alta Bueno Ya estuve averiguando Un poco más acerca del evento Resulta, pasa Y acontece Que hay muchos bares Y muchos restaurantes Donde están sucediendo cosas El día de hoy En la 45 Fest Y para reconocer los lugares Solamente tienen que buscar La banderita anaranjada No sé si esto lo vean pronto Así que espero que lo hagan La próxima vez Allá hay otra banderita Acá hay otras banderitas Y más allá Va a haber una tarima con música A la cual tendremos que pasar Dentro de un rato Así que son Más o menos unos 20 bares Si usted viene a un evento Como estos Y va a todos los bares Ve las actividades De todos los bares Y se toma al menos Una cerveza En cada uno de los bares Pues amigo Déjeme decirle que Que no lo van a esperar En su casa O va a llegar O va a llegar de la forma Más horrorosa del mundo Y su guayaba El día siguiente Va a estar increíble Así que bueno Es un evento De esos que no se pueden perder Yo trataré de no tomar mucho El día de hoy Me tomaré unas cuentas Y luego me iré para mi casa No pensaba quedarme Hasta muy tarde Pero a veces los planes Pueden cambiar Pueden mutar Así que todavía No voy a decir Absolutamente nada Ese es el plan No me voy a comprometer A irme tampoco Está muy chévere Por lo que veo Vamos ahorita A intentar darnos una vuelta Si no es que nos quedamos Aquí por el resto del día A ver como la movía Pues resulte que Nos estábamos tomando Una pola allá Pero la verdad Esto está más interesante Y es que acá Está haciendo Un graffiti Al señor Felipe Artis Uy si nos dejan pasar Les voy a mostrar Vamos Tomamos Uy Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Sí Este está más rico Bueno estamos aquí Haciendo lo que nos gusta Viviendo del arte En este 45 Fez para todos Vamos a hacer este rey gallinazo Vamos a ver como nos queda esto Está chévere Está chévere Están experimentando La lata es bien difícil Mi respeto es a todos los gafiteros La lata es bien compleja Las distancias Las boquillas Los colores Bueno Ya hasta se mama uno de tanto Pero bueno chévere Porque como artista Siempre me ha gustado Todo el tiempo explorar cosas Me gusta quedarme siempre Como con lo mismo También me gusta mucho La calle El street Es como siempre Con toda la actitud Tenemos al maestro Haciendo las otras dos manos Ah ok Me ignoraron Listo Nos estamos dando una vuelta Para mirar que más Que más hay Y al parecer esta noche Hay una tarima O esta tarde Hay una tarima con música No sé la verdad Creo que es en esa esquina de allá Vamos a ver He visto cosas interesantes He visto impresión digital De obras Camisetas Merch De diferentes personas Stickers Cositas así Para que se parchen Un rato Me pareció muy interesante Pues continúa la fiesta En la 45 fest Hemos recorrido ya algunos lugares Hemos visto algunas cosas Será que el supermercado Está en el 45 fest Para llevar los tomates De gran iniciativa Espero que esto se siga repitiendo Porque está muy interesante Espero que no sea la única vez Que hayan más exponentes Tanto de arte Como de cervezas artesanales Y demás Vean lo que les decía Que chévere Gracias Lo que les decía Hola Esto está pero alborotadísima Muy muy bueno Vean 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 como está Vean como está El rey gallinazo A ver si puedo pasar la calle Ahí fue Ahí fue Ahí fue Pues así quedó Vamos a ver Donde está el artista Porque ya no lo encuentro Debe estar tomándose un descanso Y o una cerveza Por allá ya veo a uno de ellos Pero no sé en dónde está el otro Que esto vean Esto se está Vean Llenando Completamente Saben que acabo de notar Que en esta cámara No se ve tan lleno Pero ande Ande por aquí Por la 45 Y verá Maestro ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Está quedando muy parchado Muy parchado Me gusta que te guste Me gusta que te guste Que a mí me guste Está muy parchado Hola Estoy en la 45 Y le envío un saludo Al canal del viejo Camino Ok El canal del viejo Camino Super Gracias Esta es la parte de ilustración Y lettering Entonces Tenemos este Que está 2003 En 5 Cuellos La parte de ropa Tenemos camisas 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 Corres Corras Todo lo que se puede Se puede imaginar También lo hace Me parece muy cool Porque también hay merch Que ustedes pueden comprar Si vienen al 45 Pues No sé si ustedes Alcancen a ver eso Este video Editado Para esta Para esta primera edición Pero probablemente Para el segundo Así que bueno Ya saben que también Van a encontrar Cosas como estas De todo De todo Para que lleve Y goce Como la vieron Como la vieron Que me mando un saludo Con y Camilo Casi me pongo a bailar Y todo Oigan Esto se está llenando Se está llenando Señor ¿Cómo le ha ido Con su obra ya? Bien 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 Ha tenido mucha aceptación Tiene muchos colores Como te puedes dar cuenta Ya llegó Mister Homie Para hacerle lettering Las letras Estas son las letras Oye ¿Y cómo está El tema De pintar a cuatro manos? A cuatro manos Se hace Y a seis patas Todo es difícil Porque la lona Se mueve mucho Es bastante complejo Pero ahí lo estamos logrando Mira Allá va quedando Yo que me encanta Me encanta Esto se está llenando Sobre todo aquí Claro Es que aquí es donde está el talento Gente me gusta estar aquí En este espacio Que nos apoya siempre desde el arte Bueno Pues me encanta Vamos a comprarme Otras dos bolas Porque amigo Tú comienzas a hacer bolas Bien Me acabo de dar esto Bueno Pues ni modo Serán solo dos Ya vengo Bueno Y un gran evento No debería estar completo Sin cerveza Así que vamos a recargar Un poco las fuerzas Para seguir No sé si caminando No sé si vamos a seguir viendo más cosas De pronto más tarde Gracias De pronto más tarde A la tarima Que vimos otra vez A ver si ya hay gente A ver un momento Pero mientras tanto Vamos a salir A tomarnos esa cerveza En la calle Como Dios manda En la calle Así debería ser No me lo van a creer Pero ahí En la mitad En el separador Hay un mini tejo Bueno Nada me sorprende Ya en este momento Cualquier cosa puede suceder Vamos a ver Que más hay Ah por allá De hecho hay otro Graffiti Están haciendo otra Pintura en vivo Y en directo Bueno obviamente Es más urbano Se nota más El tema Que es más urbano No está mal No está mal Pero me gusta más el otro No es por rosca Amigos Soy un imbécil Lo estaba viendo Por el lado Que no era Vamos a verlo ahora Por el lado Que sí es Ah Ya cambia la cosa Sigue siendo urbano ¿Quieres pintar? ¿Yo? Hola Hola ¿Es en serio? Conquiter Viniendo la obra De otros ¿No? Muy bien ¿Y todo es? Pintar que fue Chévere Vea No solamente hay tejo También hay dardos Muy cool Muy cool Hicieron bastantes cosas Muy divertidas Acá en el 45FES En la 45FES 45FES Creo que ya no sé Cómo se llama Y casi Mecha y pola Mecha y pola Bueno Viní tejo Como les decía Y volvimos aquí Cae la noche En la ciudad de Bogotá Más exactamente En la 45FES Y seguimos aquí Parchando En la 45FES Le acabo de pegar un susto A un par de personas Incluida a mi esposa Cuando dije eso Y vamos a ver Cómo está el tema Del gallinazo El rey gallinazo Se fueron los Los artistas Justamente en este momento Así que tenemos el tiempo Para chismosear Cómo está quedando Le pusieron unos cuantos Tonos más oscuros Creo yo O tal vez Es porque es de noche No sé Mi esposa dice Lo oscurecieron más Pero ahora que lo pienso Pues es que es de noche No sé Pues sí Todo está muy divertido Muy chévere Yo sigo tomándome Una cervecita Hemos echado chisme Con la gente Y les ha gustado No sé por qué Estoy hablando Como un corresponsal Como un corresponsal Deportivo Amor No sé por qué Estoy hablando así Ya se aprendió ¿Será? ¿Será? No Pero si me tomaba Como tres polas Nomás Bueno Esto está muy chévere Les seguiré contando Si pasa algo adicional Pero por ahora Pues todo es Fiesta Rumba Diversión Bueno amigos Esto se alargó Al final no me fui La estamos pasando chimpa Estamos con todos los parceros Espere Hay un montón de gente Conocida Hay un montón de parceros La estamos pasando muy chimpa Entonces pues obviamente No me podía ir Aunque todavía está muy temprano Bueno les digo Exactamente Son las siete y media Y pues Obviamente todavía No nos vamos a ir La estamos pasando chévere Para el artista Mirenlo 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 Miren esto Oye Katerin y Barwe Si quieres ese cuadro Tienes que hablar con él Mira Bueno amigos Se cierra la noche Aquí en el 45 Fest Y La pasamos chimpa Me gusta Ahora Les tengo una noticia Resulta que esto no va a pasar Cada año Esto va a pasar como Cada cuatro o seis meses O no sé qué Así que Nos veremos aquí Muy seguido Y si usted La quiere pasar bien La verdad Se lo recomiendo Así que Nada Esto es todo por hoy No me despido Sin antes Recordarles Que los quiero Bye Yo soy Kid Silver Para ¿Eres qué? Kid Silver Pero digamos Yo también Yo uso un la sociedad La bici mensajería Es una comunidad Somos más de 500 mensajeros Sonreza Ok ya me emborrache Amigos Ya me emborrache Esto está muy chingo Adiós Adiós Adiós